hola buenas tardes bueno como ya había adelantado anteriormente incluso por las redes sociales por facebook y demás y va a ser la presentación de una nueva pala de ck o bff sub en este caso en la gt80 vale con el carbono que ellos siempre utilizan con unas especificaciones en la pala en este caso con una distancia máxima aquí de 21 centímetros en este también en este en este modelo con un un perfil bastante bastante anchito para mejorar desplazamiento de las aletas en superficie con su ángulo de 28 vale que haya característico de estas firmas en este caso ya con el calzante que lleva que alcanzan departo porque nos da esa característica de poder usar este tipo de angulación facilita bastante la ley de o tanto en superficie como en profundidad para el despegue y desplazarse a media agua vale la marca sigue fiel a su a sus características desde hace ya más de seis años de crear este tipo de palas adecuadas para cualquier usuario puede ser por peso por características de uso de la pala en profundidades diferentes si alguno por ejemplo tiene una lesión en rodillas quiere una pala más blanda o que en punta sea mucho más blanda o más dura más dura en la zona de abajo que une lo que sería la zona de empuje de empeine que sería esta zona de empuje se puede ser más dura más blanda vale adaptación de cualquier tipo de calzante ya bien sea un vestigio y short para todos los c300 de c4 crees y modular cualquier tipo de calzante se adaptan a todo una novedad importante en esta para la parte del flash como veis el flash por lo cual desplazamos más agua pues muy importante es el relieve el relieve que está estapada es una impresión una impresión digital en la propia pala yo la voy a acercar no sé si en la cámara se conseguirá ver una impresión digital ya usada en su gota de agua la gota de agua que es el logo de la marca y la que vemos como un tipo de diseminación de rocas vale que al tacto se nota se nota perfectamente el relieve de la pala esto le aporta una característica a la pala diferente diferente a lo que ya tenemos visto en el mercado otras marcas también lo han sacado yo la presentaré en breve presentaré otra 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 firma que tiene también este tipo de dibujo aunque de una forma diferente también son las palabras muy bonitas pero en este caso está de ccoo veces resulta vale una pala bastante reactiva muy flexible una para que como veis la flexión es total tanto por un lado como para otro con estos calzantes con seguimos trabajar la pala muchísimo mejor tanto una como en otra vamos a poner la otra que la tengo aquí una presión en punta también curiosa con su nervio una vez que ya tenemos aquí la pala flexionada vemos cómo trabaja el nervio vemos trabajar calzante como la para gira y rota así y esto nos da una idea de lo que lo que haría debajo del agua vale como veis la pala la calidad del carbono un carbono trenzado de alta calidad es típico al carbono que usan ellos durante unos cuantos años que han ido mejorando las calidades las resinas resina mucho más más consistente no amarillean con unos acabados sin burbujas espectaculares eso era un aspecto diferente a la pala y sobre todo al usuario le da esa esa entrada del producto que es la que hace que determine si el producto le agrada o no le agrada yo creo que son muy importante la imagen de la imagen de un producto y sobre todo en esta marca ckv cf sub kiko fajardo y carlos farba han querido presentar esta pala y ha sido presentada en redes sociales como facebook con los los amigos que pertenecen al equipo no es posarizado del equipo y bueno pues yo como un humilde servidor esta pala para las ha ofrecido tanto carlos para como equipo para el canal de youtube me las han pedido para que os la muestre y para que veáis el producto no quiero olvidarme aparte de estas palas que ya han sido testadas por gente del equipo y llevan ya un par de meses aproximadamente unos dos meses dos meses y medio probándose los prototipos yo ya tenía anteriormente que no se habían presentado un prototipo anterior pero en más tamaño que es la gt85 la gt85 como os voy a enseñar está trabajada en otro tipo de carbono un carbono encuadrado tipo ajedrez un carbono que es con una característica diferente como veis un nervio mucho más agudizado en coste y precio pues supera porque es de mayor calidad y como veis la pala tiene un trabajo impresionante ellos fieles a sus perfiles de acuerdo fieles a sus perfiles anchos para desplazamiento de agua el flap en este caso si lo veis es mucho más agudizado mucho más pronunciado y estrecho mucho más estrecho con los cuernos laterales que son estos de aquí que hacen que la pala efectúe un movimiento en el agua como el de las focas vale como es la aleta caudal de la foca que hace que se desplace mucha más agua hacia los lados y corta mejor a la hora de trabajar la pala yo tengo unas imágenes en algunos vídeos de youtube de todas maneras aquí en el canal pondré aquí arriba la zona de aquí que podéis mirar pondré una subida con esta pala o un par de subidas lo montaréis lo pondré para que veis cómo está para trabajar vale esta pala también tiene la hidro la impresión impresión la huella en relieve de la propia firma también está montada en calzantes pato como veis calzante pato negro en esta tengo el acabado con música flex el anterior como os dije no iba a hacer pero bueno aquí tenéis las dos palas ven la diferencia de tamaño una de otra por la población que no salga yo una tiene 85 centímetros la tiene aproximadamente 81 centímetros vale la gente 80 pero tiene 81 centímetros aproximadamente el ancho de la pala es el mismo ancho en 21 y bueno os podéis decantar por medidas desde 80 85 90 95 tanto en la gente 80 como en la gente 85 podéis poner cualquier tipo de medida y si queréis que la gente 85 está tal cual yo la aconsejo muchísimo porque es una pala para profundidad muy buena y si queréis la gente 80 una pala muy polivalente te está hasta los 40 metros y que a unas para abajo sobre todo unas soluciones a muchos pescadores impresionantes funciona bien trabaja muy bien en fondo despega muy bien y en superficie gracias al ángulo pues no nos provoca fatigabilidad en los isquiotidiales ni nos carga los los bíceps femorales vale que muchos de nosotros pues ya con con otras palas nos ha pasado así que eso quería presentar en primicia en mi canal de youtube ya que han sido seguidas para para ello la gente 80 de ckv agradecer al cambio a kiko muchísimas gracias a los dos porque sin vosotros esto no sería posible os agradezco muchísimo y ya de paso pues he aprovechado y a presentar esta maravilla también la gente 85 que ya las tenía yo desde antes del verano la está probando y ha ido muy bien se van a empezar a comercializar también y espero que que sea de vuestro agrado de todas maneras aquí en el canal ya sabéis que podéis dar a la campanita suscribiros darle a like y bueno os espero próximamente con nuevas nuevas novedades con material de pesca submarina otras palas que quiero presentar de otras firmas en su momento avisaré y también pues de alguna cosilla más seguid mis vídeos y muchas gracias por estar ahí por vuestro apoyo muchas gracias nos vemos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!